A efecto de destacar la importancia que tiene el ejercicio del derecho al acceso a la información, mediante el cual los ciudadanos pueden conocer todo lo relacionado con los acontecimientos suscitados, lamentables, el día 7 y 19 de septiembre del 2017, donde perdimos numerosas vidas, incluidos menores de edad. El Sede Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, el organismo centralizado que coordina las actividades derivadas de la prevención y atención de daños causados en la infraestructura física educativa, ocasionado por desastres naturales, que representa un interés fundamental en la población, conocer cómo será la recuperación y recondicionamiento de dichas instalaciones, sobre todo cuando existen fondos de apoyo previstos para tales situaciones. Y la resolución que les propongo es ordenar, revocar la respuesta del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa e instruirle que, al tener el procedimiento previsto en la ley de la materia, túneles solicitúe acceso a la información a todas las ciudadanas administrativas competentes para que le realice una búsqueda sustentiva y efectiva la información requerida, entregando lo que se localice en esta nueva ocasión. Y ya me ha practical Gracias por ver el resultado Agüe Y ya tengo pegatios hospitals icos a través doны A++ Vo Lo Constituto Lo Lo